... Bueno, buenas tardes. Disculpen, vamos a resolver un pequeño problema logístico de la mesa. Bueno, ante todo, quiero agradecer a Jorge Blanco, a Maximiliano, a todo el PIOBAT que me han invitado a participar de esta jornada, donde mi función de alguna manera es tratar de definir qué es la logística, que es una cosa que cuando uno se pone a pensarla es a veces más difícil de lo que parece. Logística han hecho acá en el PIOBAT para organizar este evento. Se ha hecho logística con los invitados, se ha hecho logística en esta mesa para organizarla. Todo eso es logística y el término se va popularizando y de alguna manera difundiendo y usando a veces bien y a veces mal la logística. Hoy aparece muchas veces como la malvada de los problemas nacionales. Pero bueno, vamos a tratar de comprender la logística desde un espacio empresarial vinculado con la problemática del Estado. Entonces, voy a primero mostrar un par de definiciones que a mi criterio hay que hacerlo. Son las definiciones clásicas, muy pesadas, muy complicadas a veces de entenderlas. Tienen mucha palabrería traducidas del inglés, ¿no? La parte de la supply chain en la que se planifica, implementa, controla... Bueno, no pueden leer ustedes. Todo relacionado con la supply chain. O sea, es aquella que organiza el flujo en la supply chain, pero nos faltaría saber qué es la supply chain, que aún es más difícil de definir, básicamente, porque a veces en castellano se la traduce como cadena de abastecimiento, pero sabemos que en inglés a veces es complicado de traducir algunos términos, ¿no? Porque supply se refiere... En castellano abastecimiento lo asociamos a abastecernos o el abastecimiento de la industria. En realidad, supply chain se refiere a toda una cadena de entes que se van transmitiendo o bienes a lo largo de ella. Entonces, es a veces un poco difícil de traducir. La definición del Council of Supply Chain Management es la que está escrita ahí, simplificada, serie de procesos de intercambio, flujo de materiales e información que se establece dentro y fuera de cada organización con sus proveedores y clientes. Sintéticamente y viéndolo de una manera esquemática o gráfica, se la suele representar con un esquema como este, ¿no? Donde hay un proveedor que abastece a través de un transporte a un lugar de recepción, hay una suerte de abastecimiento a una fábrica, esta, a su vez, hace un despacho que se produce a través del transporte y llega un cliente, y hay un flujo de materiales, que es el objetivo de lo que se quiere llevar o transportar, y un flujo de información asociada, como decía la definición que vimos al comienzo, que vuelve río arriba, transmitiendo lo que pasa en el final de la cadena. Lo que pasa es que esta, que es un esquema, como para empezar a entender la definición, en la práctica no funciona así, en la práctica vamos a tener que una empresa tiene muchos abastecedores y tiene muchos canales de distribución distintos, puede abastecer a un supermercado, puede abastecer a un distribuidor, puede abastecer al mercado final, puede recibir mercadería del exterior, puede recibir productos elaborados en el país, puede recibir productos de otra fábrica propia. Entonces empieza a complejizar, pero esto tampoco es así. En realidad, si uno lo lee más profundamente, una cadena de abastecimiento es algo mucho más complejo, donde tenemos abastecedores y proveedores que muchas veces se vinculan o se entremezclan. Y acá, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la manufactura automotriz, donde si yo me centro solamente en un espejo retrovisor exterior de un automóvil, me voy a encontrar un espejo que a lo mejor haya que colocar en un auto de fabricación nacional, me voy a encontrar con que voy a tener posiblemente un matrizador que tal vez esté en la Argentina, que matriza y estampa la carcasa del espejo. Voy a tener que el espejo en sí mismo, el cristal, a lo mejor es importado de Checoslovaquia. Voy a tener que si el espejo es un espejo que yo lo puedo mover a través de un botón desde dentro de mi automóvil, va a tener una electrónica que a lo mejor viene desde China. Y además voy a tener a alguien que va a juntar todos esos elementos y los va a convertir en un espejo, lo que se llama un autopartista, que se va a abastecer de esos suministros y además va a necesitar pintura, que a lo mejor es de fabricación brasilera. Entonces tiene suministros que vienen de distintas partes del mundo y que le van llegando a un lugar y el cual tiene que convertirlos en un espejo para entregar a una fabricante de automóviles. ¿De qué color tiene que pintar ese espejo? Bueno, tendrá que pintarlo según el color que le ha requerido el fabricante. Para eso el fabricante ha puesto una orden de compra mucho tiempo antes y no solo la ha puesto en el proveedor, la ha puesto en toda la cadena hacia atrás. Es decir, el fabricante chino que provee el cableado y el motorcito eléctrico, el fabricante checoslovaco que fabricó el cristal, el proveedor brasilero que provee la pintura, todos saben que en algún momento eso tiene que converger y ese es el flujo de información y el flujo de materiales que ocurren. Entonces, como vemos, las flechas se entremezclan, tenemos proveedores de proveedores, tenemos canales de distribución distintos. Y esto no es todo. A esto tenemos que sumarle la logística inversa. Digamos, todo lo que es el retorno de envases, de material que no se ha utilizado, todo aquello que por alguna razón, por reposición, porque es a lo mejor un producto alimenticio vencido, todo lo que vuelve hacia atrás de la cadena que genera, si se fijan en las flechitas de abajo y de arriba, me genera flujos de información en el otro sentido, me genera flujos de materiales inversos al flujo original. Entonces, eso es la supply chain. No es una cadena, es una red. Es una red que a efectos de su estudio, en algún momento yo tengo que cortarla. Si yo quiero estudiar la supply chain de la fabricación del pan, puedo ir tan atrás como quiera, puedo ir hasta el que me suministra la harina, o puedo ir hasta el campo que cosecha el trigo, o puedo ir más atrás, puedo ir al proveedor de semillas para el campo. Digamos, la voy a cortar en donde me parezca necesario para el estudio, tratando de establecer un sistema. Pero al final la supply chain es abarcativa, es una red que trasciende muchos estadios hasta el que yo quiera. En definitiva, entonces, la logística es administrar esa complejidad. Eso es lo que quieren decir las dos definiciones anteriores. Logística es la administración de la supply chain, que esquemáticamente es este diagrama que está presentado ahí. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se planea la estrategia logística? Básicamente, las definiciones clásicas hablan de tres áreas. Los inventarios, los depósitos y el transporte. Y en el medio de todo esto, ¿para qué planeo inventarios, depósitos y transporte? ¿Para qué establezco estrategias en este sentido? Bueno, la definición clásica de Balú, que es un autor norteamericano que ya hace muchos años escribió las bases de la logística empresaria, hablan de que en el centro está el nivel de servicio. Es decir, todo debe atender a un nivel de servicio que ahora vamos a tratar de definir qué es un nivel de servicio. Entonces, los objetivos que vamos a tener en el planeamiento de la estrategia logística van a ser reducir los costos fijos, minimizar todo lo que sean costos de estructura, maquinarias, todo aquello que sean inversiones fijas, y reducir los costos variables. Tratar de reducir la cantidad de traslados, el costo de almacenamiento, todo aquello que sean insumos de consumo para conseguir el objetivo. Pero el objetivo es maximizar el nivel de servicio. Volvemos sobre el tema del nivel de servicio, que ahora vamos a tratar de definir un poco mejor. Todo esto, además, se plantea en un problema adicional, y es que reducir costos fijos y reducir costos variables son dos variables, valga la redundancia, antagónicas entre sí. Es decir, si yo quiero mejorar los costos de movimiento en un depósito, los costos variables, tratar de mover los materiales con mayor velocidad, con mayor seguridad, voy a necesitar maquinaria. Y esa maquinaria implica inversión. Entonces voy a necesitar hacer una inversión en un costo fijo. Y si yo quiero reducir los costos fijos, a lo mejor bajando la calidad de mis camiones, lo que voy a tener es un problema de costos variables, porque probablemente voy a tener mayores costos de mantenimiento o mayor costo en el consumo de combustible. Entonces, ese equilibrio es el que el encargado de logística o el encargado de supply chain de una organización tiene que estar permanentemente compensando siempre con el objetivo que está abajo, maximizar el nivel de servicio. ¿El nivel de servicio qué es? Bueno, es lo que se espera del servicio. Es la única variable del triángulo que vimos antes que no define la logística. La logística no define el nivel de servicio. El nivel de servicio es una condición que impone la compañía, su departamento de marketing, el CIO. ¿Qué es lo que espera el cliente del producto o del servicio que se está distribuyendo? Espera que haya un tiempo de retiro acotado, un tiempo de entrega, que haya una cierta frecuencia, una cierta puntualidad, un cierto cuidado de la carga, una prolegidad, una higiene, un manejo de documentación. ¿Cuál es la información que está asociada? Todo esto se entiende, creo, en el ejemplo cuando uno compara, por ejemplo, un supermercado de la cadena disco, pongamos, con un supermercado chino, ¿no? O un supermercado Jumbo con un supermercado chino. Yo en un supermercado Jumbo voy a buscar un local agradable, tal vez musicalizado, donde los productos estén siempre todos completos en la góndola, que se vean bien, que estén limpios. No me va a gustar ir a pagar lo que pago en un supermercado Jumbo si voy a recibir un producto que a lo mejor está sucio, o a lo mejor una caja que está algo abollada. Eso define el nivel de servicio. Pero tal vez si voy a un supermercado chino, todo eso no me importa, me interesa ahorrar, me interesa pagar lo menos posible, o me interesa porque está a la vuelta de mi casa. Entonces, esas definiciones que no son de la logística, son las que hacen definir cómo va a funcionar la logística. Y siempre de acuerdo con el precio pactado. Es decir, el nivel de servicio es lo que se espera del servicio de acuerdo con el precio pactado. Yo pago tanto por un determinado nivel de servicio. Vamos entonces a las áreas que hablábamos antes. El área de transporte. Y acá quiero pararme tres conceptos que a mí me parecen importantes y que trato de transmitir por lo menos cuando doy clase. Primero, esto que está asociado a lo que decíamos recién. El tipo de carga y el nivel de servicio asociado a esa carga determina el sistema de transporte a utilizar. Es decir, depende de qué sea lo que yo espero del servicio, va a ser el tipo de transporte que yo voy a utilizar. Voy a utilizar un transporte más sofisticado, o de mayor capacidad, o de menor capacidad, o con determinadas características, dependiendo de cuál es la carga y el nivel de servicio que está asociado a ella. Lo segundo, normalmente las cargas viajan para un lado y no espero que vuelvan. Tal vez espero que vuelva algo de la carga, a lo mejor algún reclamo, algo que está deteriorado, algo que no fue lo pedido. Pero normalmente las cargas viajan en un sentido. Y esto que parece como casi una cosa obvia, a veces me parece que se pierde de vista. Las cargas viajan en un sentido y muy excepcionalmente vuelve. Porque esto nos pone en el lugar o en el planteo del problema de la Argentina de cuántos camiones tenemos o cuántas unidades de transporte tenemos que van con carga y vuelven vacíos. Y en realidad el tema es que tenemos un problema de que a lo mejor el nivel de servicio que se asocia a la carga de ella no es compatible con las cargas posibles para la vuelta. Si yo despacho a lo mejor un camión con productos lácteos refrigerados, es probable que el cliente al cual estoy atendiendo que despacha productos lácteos refrigerados no quiera que en esa unidad de transporte se traiga carga general de vuelta porque es una unidad que tiene que estar limpia o a lo mejor la carga que estoy trayendo de vuelta contamina con olor y eso va a ser perjudicial para el viaje de ida. Esta descompensación entre las cargas de ida y vuelta que hay miles de ejemplos es un poco la causa de esta dificultad en tener los camiones permanentemente llenos de ida y vuelta como sería de esperar. Creo que tiene que ver mucho con este concepto. Y el tercero tiene que ver con que el máximo de rentabilidad de un sistema se obtiene cuando todos los componentes están al máximo de su capacidad dentro de los límites permitidos que no destruyan al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un camión, un tren, un barco o la unidad de transporte que ustedes quieran y la estoy cargando por la mitad porque no tengo carga suficiente eso va a determinar que ese sistema de transporte no está funcionando al máximo de su rentabilidad y ahí es donde entra jugar si realmente el vehículo o el sistema de transporte que estoy utilizando es el adecuado. A veces, muchas veces es preferible utilizar muchas unidades más chicas que una unidad muy grande que no puedo completar. Entonces, esta tensión entre estos tres ejes de la definición de lo que es el transporte son los que también el objetivo tiene que estar todo el tiempo compensando. En el tema de depósitos bueno, básicamente es una infraestructura civil que me facilite consolidar, desconsolidar carga minimizar los costos de transporte estar ubicado en un lugar donde los costos de ir y venir sean los más bajos posibles facilitar transformaciones a la carga requeridas por un nivel de servicio cambiarlo de envase, etiquetar bueno, distintas transformaciones que puede tener la carga en una operación y proveer seguridad en el sentido amplio o sea, seguridad tanto patrimonial que no sea robada o sustraída y seguridad que no se deteriore en la parte de depósitos no tenemos mucho más que hablar aunque sí van a volver a aparecer cuando hablemos de la parte de inventarios que es donde un poquito más me quiero detener ¿qué es un inventario? por definición es una acumulación de uno y muchos tipos de producto en una o muchas partes de la supply chain acumulaciones de productos es un concepto totalmente contrario al flujo continuo que es lo que siempre está buscando el logístico que las cargas fluyan permanentemente lamentablemente los inventarios lo que producen son intervalos paradas o sea, no hay avances entonces el inventario es un concepto contrario al flujo continuo es la suma de todos estos costos primero la oportunidad de capital el capital digamos los productos que yo tengo inventariados detenidos en algún lugar de la cadena son productos que me están impidiendo que el capital invertido ahí yo lo pueda invertir en otra cosa o sea, hay un costo de oportunidad del capital el costo de almacenamiento el espacio que estoy ocupando la posibilidad de que lo que tenga inventariado sufra obsolescencia se ponga anticuado o antiguo se deteriore que haya robos pérdidas y costos de seguridad entonces un inventario conceptualmente para alguien que es un operador logístico lo va a definir como que un inventario es plata parada entonces la pregunta es ¿por qué existen los inventarios? bueno hay un par de razones algunas positivas una razón tiene que ver con tratar de alcanzar economías de escala indudablemente cuando yo puedo lograr grandes volúmenes de fabricación baja el costo de fabricación ¿qué tiene que ver el administrador de la supply chain? ¿qué es más barato? ¿tener un inventario chico o mejorar el costo de fabricación generando una gran escala para lo cual necesite un inventario alto de materias primas? bueno ese es un juego que hay que hacer una de las razones para tener inventarios es buscar economías de escala en la producción desacoplar la demanda de la producción ¿esto qué quiere decir? bueno que sea independiente de lo que yo produzco de aquello que el mercado me demanda aprovisionarme por estacionalidad de pronto porque yo tengo que empezar a producir los productos navideños no los puedo producir la última semana de diciembre tengo que producirlos a lo largo del año asegurar disponibilidad al punto de venta esto es siempre requerido por los comerciales el comercial siempre va a estar tranquilo cuando tenga producto detrás de él para poder responder a aquel que compra centralizar controles de calidad esperar mejoras de precio para el producto esto pasa especialmente en el mercado de granos el productor retiene tratando de ver si el mercado de Chicago levanta el precio de la soja etcétera y lograr volúmenes para economías de transporte y para usar unidades de transporte más grandes desde el lado negativo vamos a tener las decisiones para mantener inventario incertidumbre de la demanda no saber qué va a pasar en el mercado entonces tengo un inventario alto porque no sé cuál va a ser la demanda incertidumbre en el reaprovisionamiento no sé bien cómo me voy a reaprovisionar y ahora vienen algunas cosas marcadas en rojo porque no dependen de la empresa dependen de factores que son exógenos a la empresa pero que le hacen tomar decisiones de mantener inventarios altos la inflación por ejemplo la inflación me hace ver que lo que compre lo inventaría en gran cantidad porque probablemente el precio suba en el tiempo el tipo de cambio tomar un inventario alto porque no sé qué va a pasar con el tipo de cambio es parecido a la inflación demoras por regulaciones varias regulaciones que no me permiten mantener un flujo continuo demoras aduaneras este es un punto crítico demoras las ineficiencias en el sistema de transporte que a lo mejor no me responde el sistema de transporte con la velocidad o como yo lo requiero y el último punto no sabía de cómo ponerlo pero lo puse ahí que es aprovecharse un transporte ineficiente usándolo como depósito esto ocurre en muchas líneas ferroviarias donde el dador de carga se queja del ferrocarril pero lo llena de carga y total va a tardar 20 días en llegar de salta a buenos aires y mientras tanto es un inventario y un almacén que tengo gratis solo pago el transporte pero en realidad estoy pagando espacio de depósito distintos costos de la operación logística relacionados con inventarios depósitos transportes y me detengo en la parte de operativos que son costo de carga y descarga costo de consolidación y desconsolidación costo de administración de la documentación facturación y cobranza costos de comunicaciones que hoy son indispensables en el tema de la logística y me detengo de esto porque no no parecen pertenecer a ninguno de los anteriores no son ni depósitos ni inventarios ni transportes pero son dos costos que tienen que ver y donde hay que prestar atención para que la operación funcione voy terminando un ejemplo de hace muy poquito que estuve haciendo un trabajo para la provincia de Mendoza y aparecía que hay muchos camiones que pasan por el paso de Cristo de Redentor hacen más de 3.500 kilómetros desde San Pablo hasta Valparaíso y la pregunta es por qué hay tantos camiones brasileños que hacen 3.500 kilómetros transitando la Argentina por la mitad para llegar hasta la costa del Pacífico entonces bueno claro hay productos que salen de San Pablo muchos productos y que van a Guayaquil o al Perú y también a Chile por supuesto entonces tienen un camino posible que es por el estrecho de Magallanes vía navegación camino incierto peligroso largo con un lead time bastante indefinido impreciso el otro camino es por el canal de Panamá más o menos hasta Guayaquil según la información que me dieron los distintos forwarders estamos hablando de 15 a 17 días con las posibilidades de congestión en el canal de Panamá hay que pagar las tasas de peaje del canal de Panamá y sobre todo la precisión en llegar al destino entonces me explicaron en realidad los camiones van hasta el puerto de Valparaíso hacen esos 3.500 kilómetros tardan más o menos lo mismo embarcando en Valparaíso en busques más chicos que los que deberían embarcar en San Pablo o en Santos perdón y llegan al puerto de Guayaquil o al puerto del Callao con más o menos el mismo tiempo más o menos el mismo costo y sobre todo precisión que es uno de los factores más importantes en logística o sea saben cuánto van a tardar en cambio en los otros modos a veces hay diferencia de tiempo que no se pueden manejar me parece interesante este ejemplo para cerrar un poquito la cosa entonces ¿qué es la logística? la administración de la supply chain la integración física y lógica de la empresa interior y exteriormente y la cuestión de la integración lógica es muy importante porque tiene que ver con la comunicación compartir información compartir datos el entendimiento y la eficiencia de los procesos propios y de terceros entender cómo funciona toda la cadena completa una actividad transversal a todos los procesos perdón de las empresas en definitiva la logística como dijo un maestro y amigo de muchos de nosotros que estamos acá es esto perdón es esto la administración del tiempo en definitiva lo que hacemos en logística es administrar el tiempo ver cómo hacemos para que las cosas estén donde estén cuando tienen que estar y que sean las cosas que tienen que estar así que bueno con esto resumo la charla gracias aplausos 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 aplausos